Vamos a hablar de Cristal, que ha llegado hasta el predio en Chile. ¿Para qué? Para iniciar sus trabajos de cara al encuentro con Universidad de Concepción. Esto va a ser por la primera fecha de la fase de grupos del torneo. Estamos hablando de la Copa Libertadores, los jugadores vienen realizando trabajos, así que con ellos también vamos a estar el día de hoy. Van a jugar a partir de las 5 y cuarto de la tarde. No sé, Juancito, si me puede confirmar el horario. Creo que es 5 y cuarto de la tarde, ¿no? Que juega hoy Cristal. Sí, bueno, ahí confirmamos el horario. 5 y cuarto de la tarde vamos a estar ahí todos pendientes con los equipos peruanos que restan para la Copa Libertadores.